En el primer Superclásico del 2024, el Real Madrid se enfrentó al Barcelona en la final de la Supercopa de España, un emocionante encuentro que tuvo lugar en Arabia Saudita, donde brilla uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo. La presencia del astro portugués atrajo a millones de seguidores, quienes coreaban su nombre apasionadamente fuera del estadio. Desde el inicio del partido, Vinicius se destacó al desmantelar la defensa del Barcelona. El habilidoso jugador dejó una marca imborrable en el minuto 7, celebrando al estilo CR7 en la casa del legendario número 7. Dentro del estadio, incluso Cristiano Junior presenciaba cómo el Madrid humillaba al Barcelona. Tras el triplete de Vinicius, el brasileño logró la expulsión de Ronald Araujo, provocando la indignación en el banquillo del Barcelona. Y en respuesta a las protestas que le hacían, Vinicius les hizo un gesto de silencio, recordándoles el resultado abrumador de 4-1. Un partido que sin duda quedará grabado en la memoria de los aficionados como un triunfo contundente del Real Madrid sobre su eterno rival. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.